El lanzamiento de la campaña Marca tu Voto contó con una serie de dirigentes y líderes del mundo político y social unidos bajo la demanda común por una asamblea constituyente y con la voluntad de marcar el voto en las elecciones presidenciales de noviembre del presente año. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo explicarle a la gente que no es anular el voto? ¿Qué significa esto? Esto sería ir la tesis por las malas que se ha escuchado en los últimos días. Tiene que comenzar un nuevo ciclo político y por lo mismo dejar de lado o empezar a dejar de lado de manera democrática la herencia dictatorial que tenemos hoy día y que ha sido uno de los principales nudos para poder avanzar en las reformas y las transformaciones que hoy día la ciudadanía tanto ha demandado. Es una iniciativa que busca sumar, no quiere ser la voz de la única iniciativa que está por cambiar la constitución sino muy por el contrario, poder aglutinar y poder sumar fuerza de las montones de iniciativas que está hoy día. Ahora Fernando nos nombró varias que están por cambiar la constitución. Aquí es un trabajo de instalarnos también en las regiones, en las bases, en otros espacios distintos y para eso pedirle su apoyo, pero también el apoyo de sus propias orgánicas, los que tengan orgánicas. Las conversaciones van a empezar a ser las de aquí hacia adelante. Este es el lanzamiento, este es el principio de un proceso. De más está decir que la asamblea constituyente es una necesidad porque estamos bajo el régimen de una constitución que fue armada en un momento anticonstitucional, lo cual lo convierte en un problema casi tautológico. Tiene un problema legal en sí mismo y me parece increíble y obsceno que después de 30 años o más aún no se haya puesto en cuestión. Pero que necesitamos hacer un gran despliegue de educación cívica para que los trabajadores, las trabajadoras, los movimientos sociales, los que hacen la pega en los territorios, en la faena, en el barrio, podamos hacer de esta iniciativa un movimiento de mayorías reales. Tengamos memoria de todo lo que estamos representando hoy día. Desde cuando estaba escuchando pensaba en el discurso de Eduardo Frei Montalva en el Caupolicán en 1980, oponiéndose al plebiscito y como hoy día tanta gente, tanta gente que ha peleado por cambiar este país desde diferentes frentes, tenemos la posibilidad de unirnos en torno a un objetivo común. Jamás me van a ver en televisión. Precisamente porque la lucha que hemos estado dando todos estos tres años es para que Chile tenga una nueva televisión pública. Estamos trabajando para que Chile tenga un canal de televisión público estatal de corte educativo. Así como tenemos una constitución anacrónica, tenemos una televisión pública anacrónica. El movimiento ciudadano buscará explicar a los electores cómo marcar el voto sin anularlo y advertir sobre el impacto de la constitución en la vida cotidiana de las y los chilenos. Gracias. 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 Gracias.